¡Mucho calor! Huracán Ramírez, una rivalidad muy complicada la que acaba de surgir La verdad me da mucha tristeza por el joven porque tiene un futuro por delante y no se vale que gane las luchas así Tiene conocimientos, tiene experiencia, tiene recursos, pero yo creo que su único recurso es ganar con un favor ¿Qué es el sentimiento que tiene en este instante Huracán Ramírez? La verdad me da mucha tristeza pensar, saber que este muchacho que iba muy bien como técnico Se porte como patán, como rudo, es una tristeza la verdad, ojalá su padre lo haga entrar en razón Mis hermanos Ramírez, un saludo que le pueden mandar a los amigos de RB Rudo Un saludo para todos mis amigos de RB Rudo